Hay una musa, hay una jauría, despidiendo la última estrella Duerme el animal, duerme entre sus brazos, despidiéndola, última estrella Despierta, animal, el alba Fuerza soy todo hoy, llena los cuencos de risas Florecen, siendo vos Florecen Florecen Despierta, animal, el alba Ya está acá Despierta, animal, el alba Ya está acá Indio Brujo Bienvenido muchachos Gracias ¿Cómo están? Bien ¿Se escucha? Ah, me subo el mío Subite un poquito, sí, sí Ahí está Ahora sí ¿Por qué hoy hablaba la guitarra? Ah, claro Yo hablo por dos lados Claro Por tres Bueno ¿Cómo están? ¿Cómo? Me imagino que están contentos por este gran disco Sí Me encanta, me encantó La verdad que Escuché ochocientas veces un tema en particular Digo, po Qué copado Qué copado Qué copado ¿Cómo nace el nombre del dique de las piedras rojas? El dique de las piedras rojas ¿Cómo nacen? No sé en realidad Porque venimos flasheando tanto con los nombres Y... Pero... Creo que hace referencia al río Colorado Sí Por las piedras coloradas que hay abajo del agua Pero ¿Cómo nace? Somos de jugar mucho con las palabras Tipo cadáver exquisito, así Entonces, también puede ser que haya surgido de esa forma, ¿no? Y... ¿Se puede decir algún nombre que hayan... Otro nombre que hayan pensado para el disco? ¿Otro nombre? Claro, que digan... Porque dijeron que son muchos de flashear, bueno Sí, no Estuvimos varias ideas Pero ya... Ahora ni me acuerdo No se pueden decir No, en realidad Charlamos tanto de los nombres Hasta de los temas Charlamos Sí Y... Creo que dimos tantas vueltas Que... Que es lo que dijimos, bueno ¿Qué hay en esto? Es que... Me parece que pasa algo muy loco Que es que... No para todos significan lo mismo Lo que quieren decir los temas O... O una frase puntual Justamente la otra vez hablábamos con los chicos Como que todos interpretamos distinto Las letras Que salen... De esta forma así... Media... Media locada... Y... Entonces... Nada... Desde el punto de vista que lo vemos todo Pueden ser un montón de nombres Y... Y siempre terminamos eligiendo un nombre que... Que... Que no diga... Directamente... Que podrías llegar... A decir la canción... O querer decir... ¿Viste? Claro... No ser tan explícito... Claro... Creo... Justo el otro día estaba... En una charla de... De cómo mirar el arte... De cómo mirar un cuadro... Y justamente... Lo que decía... Esta persona que estaba hablando... Que no me acuerdo el nombre... Eh... Hablaba de esto... De pararse frente a un cuadro... Y... Y... Y no tener que pensar lo que pensó el que hizo... Claro... Si no... Es... Cada uno se imagina... En el punto... En... En la historia... En el momento que te agarra mirando ese cuadro... Y creo que siempre hablamos... De eso, ¿no? De... De que las letras... Cada uno las pueda interpretar... Porque a veces nos preguntan... De que habla este tema... De... Y cada uno tiene una... 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 Un concepto, ¿no? Una... Una historia se arma en la cabeza... Me parece que eso está bueno porque... Abre a... A muchas más posibilidades, ¿no? Depende del momento que vos escuchés el tema... Te llevó a un viaje... Una situación... Antes que de escuchar el tema... Te predispuso a que... Tal palabra... Que dijo aquel pelotón... Ah... Incluso, viste... Por ahí... Contar... Viste... Lo que realmente... Se quiso decir... O lo que significó... Para uno... Te la puede bajar también... Porque por ahí... No te ceba tanto... Lo que vos interpretabas... Está más piola... Claro... A Dani... Un saludo a Dani... De Acrobat... Y viejos rivales... Dani del campo de viejos rivales... Que él... Siempre... Nos pregunta... Sobre las canciones y eso... Bueno... Dani... O el que haya escuchado... ¿Qué le pareció? ¿Hace cuánto... Viene laburando... Este disco? Hace bastante, ¿eh? Y este... Lo que pasa que... Como banda nueva... Básicamente... Que nos agarró... La cuarentena... Siempre nos faltaron temas para tocar en vivo... Entonces vamos haciendo, haciendo... Y varios temas... Los veníamos tocando... Porque necesitábamos tener temas para tocar en vivo... Quedaron... Quedó uno o dos en descarte... Pero... Que era... Dos años capaz, ¿no? Un año y medio... Capaz que los veníamos tocando... Que veníamos tocando... Sí... O que venían sonando, por lo menos... Sí... Pero... A grabar empezamos el año pasado... Claro... Sí, sí... Más o menos en esta época... Temas que no tenían definido el nombre, como decían... Pero lo venían tocando... Claro... Sí, sí... Sí, recuerdo... Recuerdo en el streaming que me habías dicho... No... No le pongas... No, es que los nombres... Había un tema que... No sé si no... Como la influencia principal fue... Es un tema de Jimi Hendrix... Sí... Tan, 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 tan... Entonces le decíamos el hendrixiano... Es hendrixiano le decíamos... Sí, claro... Y bueno, era la forma de saber qué tema... Claro, qué tema es... ¿Qué tema, claro? ¿Van a tocar otro? ¿Otro? Dale... Dale... Vamos a... Uno que esté en la... Ah... No. Yeah... No. 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 Papá y tú estás cansado de andar ranchando el desierto y va igual Dejé el amor de una washroom negra que afinaba bastante bien manos que callan En un instante terminó Dejando atrás todo ese limbo Ojalá suene la canción que más te guste hoy Si está, si está, si está Música Y yo, un caliente a entrañas en la gamela Hermano Música En un instante terminó Dejando atrás todo ese limbo Ojalá suene la canción que más te guste hoy Si está, si está, si está Música Tremendo Tremendo Para mí Indio Brujo es la mejor banda de la parte Se los digo yo Llorando Es la mejor banda Siempre lo digo Siempre lo digo Desde que los escuché Es como que quedé fanatizado por la banda Bueno Hablando del disco Hablando del disco Hablando del disco Volviendo a este discaso Canción en lo personal ¿Qué más les gusta? Y A mí Fierro 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 Digo primero No, así lo cojo Y a mí animal A mí también ¿Qué le genera? Y me parece que es un tema El disco es como Más allá de que tenga varios matices Es un disco medio oscurón En cuanto a letras No sé porque se formó así Viste medio Y animal es como Termina todo Y es un poco de luz Y Me parece un tema súper Yo lo interpreto por lo menos Súper positivo Además Ese tema Me parece que Ya habíamos terminado De grabar todos Y Y en una semana Lo compusimos Desde la melodía Hasta la letra Y a la otra semana Ya lo grabamos Así de una Cuando El resto de los temas Nos llevó Tiempo, sí Nos llevó más tiempo Entonces fue como Más espontáneo También tiene El positivismo Dentro de un disco Medio oscuro Que nos gusta también Todo ese concepto Me parece Nada Cuando lo Escuchás después De van Es como Te relaja también Un poco Además venimos De mucho ruido ¿No? De mucho quilombo Y un acústico Bueno, las acústicas quedaron Tremendas Es un momento De relax Es tan fresco el tema En realidad Como dice Juaco Que no tuvimos tiempo De pensarlo mucho El tema Fue como el concepto De entrar y Resolverlo En dos ensayos O tres No Lo que teníamos En el momento Fue básicamente Si bien había una idea De antes Y algunas cositas Pero Lo cerramos Y a medida que pasaba Y que lo fuimos Empezamos a grabar Se fue haciendo más bueno Y quizás porque es el tema Que menos tocábamos también Entonces Nos encanta tocarlo Sí No tiene batería Pablo y Paulín Nada Nada, tiene batería Tiene batería Aclaro Saludos para Pablo Y para Lea Para Lea, sí Súper minimalista todo también Sí Incluso la bata Se grabó con Menos micrófonos Siempre jugamos un poco Con las grabaciones En eso, ¿no? Capaz que un tema Lo grabamos con menos micrófonos La batería O ponemos una distorsión O no sé Ponemos un micrófono En otro lugar de la sala Siempre buscamos algo Y también otra cosa que tiene La acústica Que es como madera Y como Es más natural O sea Pegó todo Sin querer Se armó el tema, ¿no? Justo hice animal Y se me viene Una cantidad de cosas Al aire libre sería, ¿no? Tremendo Sí ¿Tuvieron una fecha En el exterior? ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en Córdoba hace poquito En Río Cuarto Hace poquito Y hace unos meses atrás Estuvimos Hicimos un tour Que se llamaba Que se llamó Band Tour Que fue por Buenos Aires Y Nada, bueno Fecha así Amigos también Que hay En Córdoba sobre todo Y bueno, en Buenos Aires Algunos también Convertimos con Bandas Piolas Como camionero Así que Nada Bueno, la semana pasada Venimos de Córdoba Sí Tocamos en un centro cultural allá Que estuvo Estuvo muy bueno Como que bueno Allá también está como La misma Es muy parecido acá Viste que no hay tantos lugares Para tocar Entonces por ahí se las van Rebuscando Surge un lugar Bueno, esto de la pandemia Hizo que cerraran Otros lugares Sí Pero está bueno Y bueno Estamos tratando Siempre de hacer un puente Entre Entre ciudades Como Buenos Aires Y acá Y Río Cuarto Sobre todo ya hace un tiempo Que venimos Yendo y viniendo Y me parece que cada vez También se van sumando Más bandas Que van haciendo Ese camino Que está bueno Que enriquece A las bandas Y al intercambio A la cultura A la cultura Totalmente ¿Cómo fue esa fecha Las sensaciones? ¿Presentaron el disco? ¿No? Presentamos allá Sí Estuvo bueno La verdad que Para nosotros Ir a un lugar Donde no nos conocen Es un desafío ¿Viste? Porque a veces cuando Acá tenés el agite La persona que te conoce Que ya te sigue Hace un tiempo La fiesta Está como Está más fácil ¿Viste? Como que ya Empieza así El recital Allá hay que Tocar bien Y ganarse Toda gente desconocida Entonces está bueno Aún así Hay conocidos Del ambiente De la música Que son ñoños Que se conocen Bandas de todos lados Y bueno Nos conocen Nos tiran buena onda Así que bueno Eso nos hace sentir Siempre se suma alguien también ¿No? Después del recital Que le gustó Y que nos escribe O Que te pide la lista Que ya empieza Sí La quiero La quiero Yo para el viernes Quiero la lista Quieres la lista Se viene la fecha Del viernes en Jockey Cuéntenos un poquito Sobre esto ¿Cómo surgió Este festival del viento? Festival del viento Bueno En realidad Veníamos Teníamos No íbamos a hacer presentación De disco Dijimos Pero Queríamos Hacer una fecha Que esté piola Que se yo Flashear un poco Con las luces Y Hacer una buena puesta En escena Y también Hacía bastante Que veníamos hablando Con Maxi De hacer algo Con I Love Diana Y Y nada Y veníamos hablando Viste que venís manejando Che estaría bueno hacer esto Lo otro Y Y nada Fue como Todo se dio Fue perfecto Así que La invitación era Era casi Era sabido Que íbamos a invitarlos a ellos Porque A ver Personalmente me pasa Que Que me gusta mucho su música Admiro mucho lo que hacen Entonces Creo que eso Es a la hora de compartir Una fecha Me parece que es un condimento Súper importante Y Y Escuela de Tambores Me parece Bueno Ya Que le agrega Un toque de frescura A cualquier recital De De rock and roll Que podemos ver ¿No? Que eso está bueno Cortar con lo Con lo tradicional Que vemos Cuando vamos a un boliche A ver una banda Y Y nada Ver Apreciar el arte En todos Sus aspectos Si está bueno la combinación También Que no sea solamente Por ejemplo Rock O el estilo Está bueno la combinación De diferentes estilos Y Creo que hace más Más rico todo Como dice Squad Está bueno Porque además Invita a gente Que A conocer ¿No? Distintos tipos de música Si Está mortal Bueno Indio Brujo Presentará el disco En jockey Acá en la pampa El 23 de septiembre A las 23 horas Junto a I Love Diana Y Escuela de Tambores En el nombre El nombre de este evento Tendrá Bajo el nombre Festival del Viento Tremendo eh Se vino el viento con todo Terminamos con el nombre del festival Se vino un Y esta semana justamente Si Si No estuvo Mejor puesto Creo que Mejor que el título del disco ¿Cómo decía Pablito? Eh Ah no me acuerdo Bueno También Le mandamos un saludo a Pablito Tuvimos una cantidad de nombres Para el festival Ahí está el flyer En vorterixsantarosa.com Podemos ver El festival del viento Que ya Ya está manejando El viento El flyer diseñado por 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 Lea El bajista de la banda eh Todo lo que es el arte De Indio Brujo lo hace Lea Que Que No solo El arte Los 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 afiches Los flyers Bueno Si no también hizo el videoclip ahora de Van Que salió Eh Antes de ayer salió Antes de ayer Sí También lo Lo filmó él junto a A Lucas Mora Y Y lo editó él Así que Bueno Todo Todo autogestivo Si Ahí está el Lo presentamos Fue el primer tema del programa Ahí va Qué grande Vamos a escuchar un poco A ver Sí Música 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 Bueno esto lo que escuchábamos hoy Lo que estamos escuchando ahora Band de Indio Brujo La primera vez que vienen a todos igual ahora que recuerdo Es la primera vez Es la primera vez que vienen Igual hemos charlado un par de veces no Sí Por teléfono Por teléfono Sí 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 Bueno Vamos a hacerle honor a este fogón ¿Qué no puede faltar en un fogón? La pregunta que le hacemos a todas las bandas El asado El civete Vino Vino Un vinelli Un Nada más Nada más Nada más La buena compañía Sí Pero con el asado El civete Vino Yo estoy bien igual Pero vos te hacés ¿Vos por qué te hacés un fogón solo? Te quedás solo Bueno vamos a estar sorteando entradas para Indio Brujo El festival del viento a las 23 horas en Shockey Así que Puntuales Puntuales Sí Vamos a intentar ser puntuales Sean puntuales La persona que quiera este pase al evento Se tiene que comunicar a la radio Santi ¿Querías preguntar algo? Te veo muy interesado en la charla ¿Querés preguntar algo? No Estás escuchando nomás ¿No? Ya flasheó otra cosa Dijeron civete y paró las orejitas Se le salieron las orejas de los auriculares No le importó el fogón No le importó nada El asado Bueno muchachos ¿Ya están pactadas algunas fechas más? ¿O ya van de a poco? Vamos de a poco O sea en realidad Porque estamos medio complicados con las fechas Por ahí entre nosotros Nos han salido algunas fechas Pero no podíamos coordinar justo ese día Tenemos el 19 de diciembre No de noviembre No de noviembre Con la banda sinfónica Vamos a tocar unos temas ahí Que se va a presentar un Todo lo que vinieron haciendo Los streaming que vinieron haciendo durante el año Van a tocar Van a hacer un show especial En el teatro que va a estar genial Y bueno ahí vamos a estar tocando tres temas O cuatro Buenísimo Mortal Bueno chicos gracias por venir Ya no los molesto más Gracias por venir Gracias por sumarse Por la buena onda de siempre Se van a despedir con un tema me imagino Escuchando del disco Sí Podemos hacer alguno Uno más Un pedacito de un tema Sí Y nos despedimos Bien ¿Qué hacemos? Adiós Nonino El tema El tema de Estaba escuchando el video No aparte Sacando Indio Brujo Estaba escuchando el video De la Pequeña Chaucha Me cae de risa Tremendo Tremendo Pequeña Chaucha Vamos con un tema Y cerramos Esto fue Indio Brujo En el Fogón Gracias chicos ¿Qué temas hacemos? Primero que todo Lo regalo, lo regalo Qué cobarde Sus alas te están Te están volando Te están volando Desde lo alto Desde las Las antenas Las antenas Las antenas Las antenas Hay La luna refleja La la luz La luz Y en el cielo Alivian Las tristezas En el centro En todo el centro Cuídala siempre Cuídala y siembra Con su simpleza Que siempre está Busca simpleza Que siempre es más Estás pensando Lo que estás pensando Solo estás Entre modas y algoritmos De hoy Solta Esa pequeña celda Blackberry de hoy Que hace difícil Mirar alrededor Y vas Cuídala siempre Cuídala y siembra Con su simpleza Que siempre está Busca simpleza Que siempre es más Volá 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 Y alguien Volá Volá Y alguien Hay alguien En casa Me fui a ver a Indio Brujo Nos esperamos el viernes Nos esperamos a todos A las 23 En showcase Esto es lo que pasa En los fogones Viste que empiezan A tocar una guitarra Y empiezan a tirar todo Cuando agarran confianza Empiezan a cantar todo Bueno Santi ¿Por qué no lo prendes Santiago? Qué grande Bueno muchachos Muchas gracias por venir Gracias papá